Derriba en avión de Malasia Airline con 295 pasajeros a bordo al borde fronterizo de Ucrania y Rusia. Se disparan visas para Costa Rica. Consulado entregó 150.000 visas de diciembre a la fecha. Nikas se van del país por falta de empleo y por salarios bajos. Medicamentos podrían aumentar más de precios si se aplica impuesto de importación, cuando legalmente tienen que ser exonerados. Reaparece el grupo armado FDN 380 en Totogalpa y asaltan a vehículo en el kilómetro 255 carretera Panamericana. Encuesta MIR dice que Nikas se sienten más seguro, pero aún la población resiente los robos que no denuncian para no perder tiempo en las estaciones policiales. Nicaragua recuerda la renuncia y huida del dictador Anastasio Somoza. El 17 de julio, Día de la Alegría, renació la esperanza de un país de vivir en libertad. Premia Banpro sí te premia. 70 ganadores de televisores LED y teatro en casa. Vive la pasión del mundial. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito Premia Banpro, acumula una acción para participar en la rifa. Y doble acción al pagar tus servicios por telepagos Banpro 1-800-1530. Usa tu tarjeta y gana. Premia, la tarjeta de Banpro sí te premia. Cuando llamas al 1-800-2223, Farmex te atiende aquí. Y aquí. Y aquí. También aquí. Aquí. Y aquí. Ah, y aquí. 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 Farmex está en todos lados. Llamando gratis al 1-800-2223. Envío gratis desde una pastilla. 1-800-2223, Farmex Farmacia Express. En Caruna, queremos celebrar los 20 años con nuestros socios y socias. Si abrís una cuenta de ahorro o compras tu certificado de aportación, participa en la rifa de 5 motos o electrodomésticos para el hogar. Y eso no es todo. Compras tu certificado a plazo fijo. Podrás ganar una casa o dos automóviles del año. Sí, en Caruna estamos de fiesta y queremos celebrarlo con usted. Hágase socio, ahorre en Caruna y gane grandes premios. Calidad, confianza y compromiso. 20 años a su servicio. Encantado, ¿qué te puedes servir? Vengo a hacer el servicio al auto. ¿Y qué tipo de aceite quiere que le ponga? Cualquiera, todos son iguales. ¡No! ¡No! No te equivoques, usa Valvolin, los lubricantes premium formulados con la más alta tecnología. Valvolin, más de 100 años en el corazón de tu auto. ¿Qué tal? Gracias por estar en la sintonía de 100% Noticias, el Canal 15, el original. Les saluda Lucía Pineda, wow, gracias por estar también sintonizándonos en www.canal15.com.ni en toda, pero en toda la bolita del mundo. Cuando iniciamos las informaciones con el fatal accidente de otro avión de Malasia Airlines que fue derribado por un misil en Ucrania. Las 295 personas que iban a bordo fallecieron y según las agencias de prensa rusa, el objetivo del misil ucraniano que impactó contra el avión de Malasia Airlines podría haber sido el avión del presidente ruso Vladimir Putin, según una fuente en la aviación Rusia citada por la agencia rusa Interfax. La fuente que habló con Interfax bajo condición de anonimato dijo que hay probabilidad de que el blanco del misil ucraniano lanzado desde tierra o desde un avión ucraniano podría haber sido el avión presidencial ruso. Dejamos el reporte de Euronews. Son las noticias de última hora sobre la caída del avión de Malasia con 295 pasajeros en Ucrania que van decantándose a lo largo de la tarde. Recordamos que el avión, el Boeing 777, hacía la ruta Amsterdam-Kuala Lumpur y salió esta tarde de Amsterdam del aeropuerto de Sheepol. La última posición del radar registrada del vuelo MH17 de Amsterdam fue sobre el espacio aéreo de Ucrania. El presidente ucraniano dice que acaba de hablar con el primer ministro de Holanda al que le ha ofrecido sus condolencias y ha invitado a expertos holandeses y ha dicho que van a abrir una investigación sobre este acto de terrorismo. Dice que el presidente asegura que es un acto de terrorismo mientras que por otra parte los rebeldes prorrusos acusan al gobierno del derribo de este avión que viajaba con 295 personas a bordo. Petro Poroshenko, media hora antes de esta declaración, explicó además que el ejército ucraniano en la zona en la que ha caído el avión no estaba realizando ningún tipo de operación de combate antiaérea. Los últimos datos indican que el número de muertos sería superior a los 300 entre los que se encontrarían al parecer 23 ciudadanos estadounidenses. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se pronunció sobre este derribamiento con un misil de un avión de Malasia Airlines y ofreció pues ayuda al gobierno de Ucrania para las investigaciones. Está diciendo que sus oraciones están con aquellos que han perdido a familiares, que han perdido la vida en ese avión. Dice que es increíble estar en el estado de Joe Biden. Ahora está hablando de política interna. Evidentemente este discurso estaba ya preparado, está en Delaware y va a pronunciar pues unas palabras dirigidas a los ciudadanos de Delaware. Sin embargo pues ha tenido lugar este gravísimo, gravísimo incidente y las palabras que ha tenido Barack Obama han sido de condolencia hacia los familiares de las víctimas de este derribo de avión que ahí están viendo a la derecha de sus imágenes esa inmensa, esa espesa columna de humo que se eleva, que se alza en el cielo de los campos cercanos a Danets y cercanos a la frontera de Rusia. Ya se dice que está a unos 50 kilómetros de la frontera de Rusia donde cayó ese avión con casi 300 personas a bordo. Recordemos que el Ministerio del Interior ucraniano ha afirmado que no hay supervivientes y recordamos también una vez más que tanto el gobierno ucraniano como los rebeldes prorrusos se responsabilizan mutuamente del abatimiento de este avión. Ahí están viendo las imágenes con las que les hemos estado acompañando esta tarde minutos después de que se produjera fueron imágenes que fueron... Bueno, esa es la situación que está ocurriendo en Ucrania y que esta noticia ha movido a todo el mundo porque ya iban dos meses después que se dio el accidente de Malasia Airlines y que nunca se descubrió dónde estaba ese avión pues vuelve a haber otra situación pero en esta vez pues aparentemente porque se dio por el disparo de un misil y todas las personas que iban a bordo 295 personas pues fallecieron. En otros temas se disparan las visas para Costa Rica el consulado de Costa Rica luce siempre lleno son largas pero largas filas se arman ahí alborotos entre la misma población y el consulado está pensando seriamente ahora en implementar el sistema de citas que con cita llegue la gente para evitar esta gran aglomeración Jonathan Castro nos tiene más 100% noticias Con primicias a toda hora como bien lo indicara el día de ayer en la encuesta de MIR se ha consultado a la población y el 49% decía que deseaba emigrar de Nicaragua y pues por los problemas económicos también en la falta de empleo y la pobreza también señalan pues que los países a los que se irían son Estados Unidos, Costa Rica, España, Panamá en primer lugar nosotros preguntábamos a la población por qué ellos estarían el sentimiento que tienen ellos por qué se van del país todas estas personas, centenares de personas haciendo filas a las afueras del consulado de Costa Rica conversábamos con funcionarios de la embajada que nos decían pues de que está como que estuviéramos en en tiempo pico por decir Semana Santa, Navidad en la demanda de visas de nicaragüenses nicaragüenses que se estén yendo hacia Costa Rica o al menos unas 600 visas se otorgan a diario en este consulado vamos a escuchar lo que decía la población y también los funcionarios de la embajada de Costa Rica que se muestran preocupados por este crecimiento de demanda de visas para viajar a Costa Rica porque de aquí los salarios están muy bajos yo soy una madre de seis hijos y mis hijos estudian yo tengo que ver lo de la casa todos los gastos y aquí un trabajo no me da gano demasiado poco y allá pues por lo menos gano un poco más siempre vamos pues pero con la intención siempre de trabajar cuando se pone malo aquí en Nicaragua y la situación y todo eso pues uno busca cómo emigrar para otro lado somos personas que tenemos ganas de trabajar y tenemos derecho a hacer todo y pagando la visa ya tenemos derecho a estar laburando porque deberían de poner empresas para trabajar solo Zona Franca lo recetan solo lo recetan eso y como que no podemos yo estudié y para nada porque en la Zona Franca uno va a lo que sea vaya ayudante ahí como cualquier cosa entonces no puede esperar a un empleo mejor uno porque aquí no tenemos una estabilidad ya salarial mira aquí con costo ganamos para comer y eso que para medio sobrevivir ya por lo menos estamos allá ya le mandamos la platita a nuestra familia aquí aquí no morimos de hambre nosotros y se mueren de hambre nuestros hijos uno va a trabajar a Costa Rica ¿por qué? porque aquí no hay trabajo mire cuánto valen los frijoles 26 pesos valen ahora si no anda vendiendo esos camiones no comemos frijoles entonces por eso se va a trabajar uno allá 150 mil visas son las que se han otorgado desde el 11 de diciembre a la fecha realmente es un número significativo y el volumen diario de nicaragüenses que deciden viajar a Costa Rica oscila entre 600 y 800 personas entonces realmente consideramos que es un número muy alto el que se está manejando de nicaragüenses que están decidiendo viajar a Costa Rica a buscar oportunidades como le digo oportunidades porque hay trabajo en Costa Rica y porque el salario realmente es muy atractivo mira el calor del sol que se hace vino que desde el racimo se derrama y donde no hay vino no hay amor ni ningún otro dilecto dentro del corazón Restaurante La Piaceta te lleva a un viaje inolvidable por viñedos y bodegas californianas participa al consumir 25 dólares o más en alimentos que incluya una copa de los vinos participantes y pagando con tus tarjetas Backcredomatic ven a La Piaceta para la oportunidad de ganar este viaje para ti y un acompañante señores diputados llegó la hora de reformar el artículo 150 del código del trabajo que nos garantice una jornada laboral de 8 horas diarias empleo sí pero con dignidad Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra Acidez Estomacal Toma Alcagel Alivio rápido y prolongado de la acidez estomacal Alcagel Buscando en farmacias supermercados y pulperías del país ¿Sabías que en la bolsa de valores rendimiento mejora tu rendimiento mejora tu financiamiento? Gracias por continuar con nosotros Hoy en Nicaragua se conmemora la caída del dictador Anastasio Somoza que en un 17 de julio abandonó el país pues al verse depresionado por la insurrección del pueblo que dio pues por supuesto como nacimiento la revolución El dictador pues Somoza huyó un 17 de julio de 1979 y hoy los nicaragüenses celebramos el día de la alegría veamos un extracto de el documental de llamado La ofensiva final donde se relata pues qué es lo que aconteció en ese momento cuando huyó Somoza Hoy Anastasio Somoza renunció el rey a muerto en 1979 una pesada mesa cintelada con la sangre de 30 mil nicaragüenses se compró esta madrugada y una dictadura de 42 años qué lejos quedaba el orgullo de la familia dinóstica que siempre vio a Nicaragua como su feo tan productivo como los 34 mil 500 millones de pesos que amasaron a costa de 140 mil nicaragüenses que cayeron bajo la pesada bota somocista Aquí se acaba una historia una historia larga que fue Somoza han muerto miles para que resuciten millones Hoy un fuego viento acaricia los frentes de batalla la vieja dictadura quedó tendida tras una muerte súbita y para el que se fue para el general que dio solo el recuerdo de sus mejores épocas atrapadas en una amargura Hoy se fue Somoza y lo acompañó una infinita tristeza A las 6 de la mañana en su avión privado partió de Montemar rumbo a Miami El hasta hoy dueño de Nicaragua cerró la última página de la historia de una de las dictaduras autocráticas más antiguas de América Pero la función no había terminado La alegría por la salida del estirpe quedó truncada cuando de la caja de Pandora salta Francisco Urcullo Meneaño A la renuncia de Somoza Urcullo es investido como presidente provisional quien 6 horas más tarde y luego de cruzarse la banda presidencial anuncia que permanecerá en el poder hasta 1981 Como presidente de la república excito a las fuerzas irregulares a deponer las armas no ante nada ni ante nadie sino ante el altar de la patria La sorpresa se torna primero en estupor luego en enojo para reventar en violencia El Frente Sandinista de Liberación Nacional se dispone a tomar managua a sangre y fuego Nosotros ya no podemos llamar a un cesto de fuego en este momento después de que el señor Urcullo como buen somozaista trató de burlarse de la voluntad del pueblo nicaragüense Sin embargo serán los latinoamericanos quienes propongan a la junta que salga a Nicaragua en la madrugada del 18 de julio ya que de lo contrario en unas horas más serán ex junta se decide y su arribo se produce en horas de la madrugada en León la segunda ciudad en importancia Hoy 19 de julio la Guardia Nacional dijo adiós a las armas y luego de un efímero reinado de Francisco Urcullo se baja del telón se despoja del disfraz huye y se cae el teatro Bueno así se escribió ese capítulo de la historia de Nicaragua hace 35 años en otras informaciones los medicamentos podrían aumentar de precio esto sí la dirección de aduana le aplica un impuesto es la advertencia que hacen los farmacéuticos ante la denuncia que hizo también el COSEP este miércoles Leticia Gaitán 100% Noticias Con primicias a toda hora y qué dice la constitución en cuanto a este impuesto que se podría estar aplicando el artículo 114 de la constitución política de Nicaragua establece que las medicinas deben estar libres de todo impuesto así como las vacunas e insumos para el diputado Alberto Lacayo de quererse establecer este tipo de gravamen debe de pasar por una reforma a la ley y pues la cual debería de ser aprobada en todo caso por los diputados de la asamblea nacional sin embargo las asociaciones de farmacias unidas de Nicaragua que aglomera al menos unas 800 farmacias a nivel nacional pues estaría uniendo a Andifroda para rechazar todo este tipo de cosas como sería un impuesto a las medicinas en cuanto a una clasificación escuchemos declaraciones del diputado y también de la población que se muestra en contra de esto que no se toque el precio de la medicina porque por si la medicina para el consumidor final está cara sobre todo la medicina de patente y peor aún que en los centros de salud no hay ningún tipo de abastecimiento de medicina para los sectores populares ya que aparentemente apenas tienen acetominofenes o paracetamoles para dispensarle a la gente y la gente va a morir a las farmacias privadas con las recetas de los centros de salud por ahí es que donde nos damos cuenta que en los centros de salud no hay nada que la medicina no se puede clasificar como de lujo lujo medio sin lujo porque todas son importantes para toda la gente para los diferentes padecimientos o sea que yo estaría totalmente en desacuerdo desde ya rechazo cualquier tasa impositiva que se le quiera poner a la medicina vamos de mal en peor si porque los salarios a donde quedan si ellos están estáticos y entonces o sea de donde viene eso pues mi pregunta de donde viene eso que está haciendo el gobierno para con el pueblo que se dice de que el pueblo arriba los los pobres del mundo pero arriba de donde ahora aunque yo estoy asegurada hay medicamentos que están fuera de lista básica a mi me mandaron otra vez un oxigenante y lo tengo que comprar entonces no estaría de acuerdo que si le aumentaran en teves es una necesidad si vas a comprar una medicina lo compras aunque no ahí sería que alguien esté y la misma población pues esté también pues al pendiente bueno si la constitución dice que no 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 tienen por qué están violentando la constitución de Nicaragua gracias por continuar con nosotros y la homologación de títulos que aprobó la asamblea nacional para que el título de tanto de todos los profesionales en la región centroamericana sea reconocido en cualquier país de la región pues todavía aquí en Nicaragua no se va a ser efectivo hasta que se termine el proceso de acreditación de las 52 universidades Jonathan Castro 100% noticias con primicias a toda hora esta ratificación que fue hecha la semana pasada por la asamblea nacional tiene el reconocimiento regional esto como una parte del esfuerzo del sistema de integración centroamericana sin embargo todavía faltan procesos de acreditación institucional y de las carreras que imparten las universidades nicaragüenses en nuestro país vamos a escuchar al presidente del consejo nacional de evaluación y acreditación el doctor Orlando Mayor y también a la rectora de la UDM hablando sobre este proceso de acreditación y lo que están haciendo para que los títulos universitarios tengan ese peso a nivel de la región esto va a motivar ahora que las universidades tanto públicas como privadas luchen y hagan lo imposible para hacer un buen proceso de evaluación institucional acreditar sus instituciones y abrir un camino un camino que se llama acreditación de carrera una carrera acreditada permite que el profesional se pueda movilizar con facilidad a países centroamericanos u otros lugares el hecho de que las universidades estemos mejorando nuestros procesos de que se contemple inclusive en la misma ley en el procedimiento del CENEA que exista un un programa de gestión de la calidad es decir es importante eso te obliga como institución a afinar cada vez más tus procesos a estar más pendiente investigando sobre cuáles son las últimas tendencias en educación eso es importante tenerlo en cuenta el uso de las tecnologías para que el estudiante esté en sintonía con con lo que sería la demanda en su inserción laboral bueno y la reciente encuesta que publicó MIR dice que los nicaragüenses nos sentimos seguros aquí en nuestro país con un 57.3% pero aún la población está resintiendo la ola de robos que hay porque muchas personas les han robado hasta un pinche celular decimos en lenguaje nicaragüense pero no van a interponer su denuncia ante las estaciones policiales para no perder el tiempo Leticia Gaitán 100% noticias con primicias a toda hora y hoy realizamos un sondeo con la población y pues prácticamente son opiniones divididas hay población que manifiesta que si han visto mayor presencia de la policía nacional en las calles y en los barrios sin embargo hay otros que mencionan que por ejemplo en sus barrios hay inseguridad porque todavía pues se conoce de expendios de droga hombres fumando marihuanas en las esquinas incluso señalan pues robos constantes muchas veces en las entradas a los barrios vamos a escuchar si declaraciones de la población respecto a este tema de la seguridad en el país ahí no te puedo decir que hay seguridad porque la policía brilla por su ausencia a veces no llega y que va a haber seguridad si lo que pasa que si si vos tenés un problema en el barrio con las pandillas entonces voy a llamar a las pandillas y nunca llegan hay que darles para el combustible hay que lo que dicen ellos que no tienen combustible que no pueden movilizarse el año pasado yo sufrí un robo y este año andaba con mi teléfono normal y normal se siente más tranquila la verdad y he visto más policías en las calles y todo eso si llegué a la policía antes había muchos muchos ladrones y piruques y todo eso y ahora ya no llega la pesca y todo claro la policía ha hecho un buen trabajo y creo que si estamos seguros pues estamos seguros bien pues porque ahí llevamos todo a huel y nunca se lo ha perdido nada el lunes o el martes de la semana que pasó me asaltaron en entrada como eso es metido entonces y eso que se paga fíjate un vigilante por aparte andan ahí pero más sin embargo mira me asaltaron estoy un poquito más seguro porque pasan acá de rato las patrullas y cuando los llaman llegan y 458 niños fueron rescatados en Michoacán México de un albergue los padres de familias los habían dejado ahí en ese internado por sus condiciones pues económicas que no estaban muy bien pero lo que se encontraron las autoridades es que los niños estaban en condiciones infrahumanas y algunos habían sufrido abusos decenas de padres acudían este miércoles a recuperar a los más de 400 menores hallados en condiciones infrahumanas en un internado de la región de Michoacán en México las autoridades informaron que los niños eran retenidos y que se cometían abusos sexuales también se narraron agresiones físicas largos castigos y entrega de comida podrida ya las vi ya las vi temprano ya me permitieron pasar pues ellas ahorita yo pienso que están en shock no no hablaron mucho se la pasaron llorando no no externa nada nos decían que no podía verlo que este viniera el siguiente mes o que me había venido y no era el día que me tocaba visita que me tocaba hasta el otro mes la policía no ha entregado todavía a los jóvenes el inmueble permanece custodiado y ya se han retirado 20 toneladas de basura perito realiza mientras tanto pruebas de ADN al menos a 70 padres para corroborar que corresponde a los niños que reclaman en total son 607 internos de ellos 438 menores y 159 mayores las autoridades informaron además de 10 personas cuya edad no ha podido ser todavía determinada por su alto grado de desnutrición la fiscalía trata de confirmar ahora las denuncias recibidas sobre los maltratos que supuestamente se producían en el internado aunque todavía no responsabilizó directamente de ellos ni a su fundadora Rosa del Carmen Verdusco o a sus 8 empleados 25 19 unidos en victorias este sábado 19 desde las 5 y 30 en la plaza de la fe con Daniel en la plaza de la fe con el frente en la plaza de la fe con Nicaragua y el pueblo presidente en estos nuevos tiempos celebrémonos cristianos socialistas solidarios démosle gracias a Dios en fe familia y comunidad démosle gracias a Dios en patria paz y prosperidad con Daniel con el frente el pueblo presidente 35 19 plaza la fe 5 y 30 Conti abrirá sus sentidos a una nueva experiencia en decoración de vanguardia tendencias colores formas y diseños son los componentes principales para brindarle siempre algo fuera de lo ordinario convierta su casa en un lugar acogedor y permítanos crear el escenario donde se desarrolla la historia más importante de su vida su hogar viva compasión Conti Otro Nivel hay cosas que siempre van conmigo como el deporte ver con claridad lo que ocurre en los últimos instantes de un juego eso lo garantizan mis lentes por eso Mungel va conmigo le interesa la energía solar pero piensa que la inversión no está a su alcance hoy la oportunidad está en sus manos una fuente inagotable eficiente limpia y segura disfrute los beneficios de la energía del futuro en su hogar o negocio invierta una vez y ahorre para siempre con la energía solar de TecnoSol TecnoSol energía en sus manos y trabajadores del poder judicial trabajaron a medio gas pues estuvieron también celebrando el día de la alegría llevaron pues a sus hijos y familiares para que estuvieran pues en una mañana de diversión en el complejo judicial como estuvieron compartiendo su tiempo laboral y su tiempo de entretenimiento nos dice Iris Castillo 100% noticias con primicias a toda hora como decías Lucía aquí participaron todos los trabajadores del poder judicial a los 900 en su totalidad llevaron a sus hijos el motivo era conmemorar esta fecha histórica de donde se conmemora la huida del ex dictador Anastasio Somoza los trabajadores prácticamente trabajaron a medio gas porque se sumaron a esta actividad vamos a escuchar rápidamente declaraciones de algunos jueces y también el sindicato del poder judicial que organizó esta actividad vamos a celebrar aquí con todos los hijos de los trabajadores como hemos planteado es necesario que también nuestros hijos vengan a disfrutar un poco aquí de la fiesta con nosotros como podrá observar tenemos brinca-brinca tenemos payasos pintacaritas tenemos de todo un poco para celebrar este día tan importante en la historia de Nicaragua el día de la alegría y estamos de cara al aniversario de nuestra revolución y mira no solo hoy todos estos días es de celebración porque estamos en víspera de cada cosa hoy es el día de la alegría un día histórico para todos los nicaragüenses mañana es otro día también cuando histórico y después vísperas al 19 que es el día que se van a romper que participaron durante la guerrilla y también en la revolución del frente sandinista nos cuentan que significó para ellos esta revolución y además un poco de su experiencia durante su participación en estos momentos históricos me fui al frente una familia pobre no podía tener hijos médicos no podía tener hijos arquitectos no podía tener este quedaban muy pocas profesiones porque todo era sumamente caro era para una élite el acceso a los hospitales a la salud igualmente el acceso al medicamento igualmente limitado y forja una personalidad yo fui respetada cuidada guardo muy bellos recuerdos y vi le quiero comentar que hay una imagen que nunca se me va a olvidar el día 18 de julio estábamos en en el lado de Chinandega y llegamos a una casa donde la guardia porque aquí actuaron guardias de la confederación el condeca que se llamaba y habían guardias mercenarios israelíes y habían entrado a una casa y los habían matado a todos y había una madre a la cual como que usted agarra una naranja y le habían cortado su panza y lograba verse la mitad del niño y la dejaron así desnuda eso fue el día 18 de julio algunas veces uno no cuenta estas cosas porque le duelen entonces eso es el cambio que hizo la revolución ese es el cambio que hizo el frente sandinista más difícil en combate bueno un combate en combate me acuerdo el 3 de julio de 1986 comenzó desde las 8 de la mañana ese combate hasta las 5 de la tarde ese fue dije yo aquí aquí quedamos pues entonces combatimos casi como alrededor de 800 mil guardias nosotros éramos 300 pues 3 compañías y me acuerdo que ese combate comenzó de temprano pues yo pensé que iba a ser un combate lo más generalmente los combates lastaban una hora dos horas cuando mucho a veces 15 minutos pero ese pues fue el combate que yo sentí que bueno que la guerra era una cosa seria realmente y ese combate desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde volando unos tiros pues nosotros únicamente me acuerdo que tuvimos un compañero muerto pues y yo creo que nosotros lo hicimos bastante baja a mí me tocó pues morteriar esa vez y pues me tocó apoyar a mis compañeros que estaban un poco más adelante una vez que se me acabaron los morteros pues me tiré también en ofensiva con ellos y combatir igual a la par manos manos con ellos pues y eso fue el momento que nosotros sentimos que la vida se nos iba si digo alguna que cada nicaragüense pues tiene sus anécdotas sus historias sus recuerdos de esas fechas que para los que estaban en la plena juventud pues se involucraron pues en todo ese proceso de lucha contra una dictadura muchos estábamos pequeños pero si tenemos recuerdos de ese día también pues de la alegría que me acuerdo que toda la gente en las calles pues en los barrios sonando bailas cazuelas porque se había ido Somoza bueno en otras informaciones Panamá enfrenta una escasez de talentos una encuesta revela que en Panamá se encuentra en el octavo lugar del mundo con mayores dificultados dificultades para cubrir vacantes en las empresas veamos el reporte de c24 noticias efectivamente la empresa Manpower Group realizó el lanzamiento de la encuesta anual de escasez de talento donde Panamá se ubica en el octavo puesto con mayores dificultades para cubrir vacantes el 58% de empleadores en Panamá tienen dificultades para encontrar candidatos con las habilidades adecuadas los resultados globales de la encuesta de escasez de talento Manpower Group indican que 36% de los empleadores a nivel mundial registran escasez mira básicamente obedece a varios factores muchas de las empresas están solicitando de alguna forma habilidades concretas es decir conocimientos técnicos específicos que quizás hoy en día no estamos logrando cubrir dentro de nuestras instituciones educativas y que luego en el plano laboral de alguna manera dificulta realizar las actividades que nuestras empresas clientes necesitan o que las empresas en general del sector necesitan otro es definitivamente el tema de las habilidades blandas capacidad de análisis todo el tema de liderazgo el poder gestionar equipos de trabajo manejo de relaciones interpersonales el poder de alguna manera tener evaluación crítica de las cosas que ocurren para poder solventar el problema es quizás hoy una de las razones o de las razones más importantes que nos comentan las empresas que estuvieron encuestadas en nuestro estudio uno de los principales problemas que tienen las empresas al emplear a jóvenes entre 18 y 30 años en primer lugar es que no poseen la experiencia y segundo los conocimientos técnicos requeridos para este trabajo en la WISPAN recibís formación profesional y humana con calidad y excelencia promovemos los valores éticos y morales la WISPAN me proporciona las capacidades que demanda el mercado laboral WISPAN elevado nivel de inserción laboral éxito calidad excelencia WISPAN un título universitario te respalda WISPAN éxito calidad excelencia juntos avanzamos con responsabilidad y eficiencia para digitalizar la construcción de la nueva Nicaragua Disnorte Disur avanzamos con energía Nicaragua es la tierra de los nicas Nicaragua es la tierra que nos vio nacer la que nos inspira para ser cada día mejor a luchar por nuestros sueños orgullosos de gritar al mundo yo soy Nicaragua ser Nicaragua es amar a los demás ser Nicaragua es saber que aunque todos seamos diferentes lo que nos une es nuestra identidad yo soy Nicaragua y vos ANF ayúdanos a construir un futuro mejor en Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico estabilidad laboral y desarrollo personal beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses en Amcham nuestro compromiso es Nicaragua bueno y se registró un sismo de 3.1 escala Rister en las cercanías del volcán Momotombo este temblor fue percibido este jueves por varias comunidades cercanas al epicentro sin que se reportaran pues daños ni víctimas ahí tenemos el mapa de Ineter Rosario Murillo coordinadora del consejo de comunicación y ciudadanía informó que el sismo se registró a solo 2 kilómetros de profundidad y al norte del volcán Momotombo en el departamento de León el jueves se detectaron unos 15 movimientos telúricos en esa zona del país según el Ineter en otras informaciones la empresa Movistar participó en el concurso bandera ecológica que fue impulsado por la Feria Nacional de la Tierra telefónica se sumó pues a este concurso impulsado por la plataforma ambiental Feria Nacional de la Tierra que pretende promover el reciclaje certificado de celulares en desuso entre la población nicaragüense a través de su programa La Tierra Te Llama Contesta por primera vez el concurso bandera ecológica incluyó la tarea de recolección de celulares dañado para estimular entre los jóvenes la cultura de reciclaje de desechos electrónicos que se han convertido en un nuevo elemento contaminante del medio ambiente bandera ecológica fomenta el cuido y la preservación del medio ambiente en niñez y juventud es por eso que Telefónica Movistar se une con bandera ecológica este año con su programa La Tierra Te Llama Contesta cuyo objetivo es el cuido y la preservación del medio ambiente a través del reciclaje de celulares El concurso consiste en que los jóvenes en su comunidad van a recaudar el mayor número posible de celulares La Escuela Ganadora va a ser aquella escuela que logre recaudar la mayor cantidad ¿Qué hacemos con esto? Garantizamos que el tratamiento que se le da a estos celulares y a sus partes es el tratamiento adecuado y como producto de esto Telefónica Movistar en compañía de la Escuela Ganadora va a hacer una reforestación para contribuir con nuestra Madre Tierra Bueno, nosotros estudiantes del Rubén Darío estamos muy entusiasmados ya que estamos aportando a nuestro medio ambiente en reciclando lo que son teléfonos, baterías en nuestro centro educativo en otros centros y comunidades y ya que esto nos ayuda a tener un buen medio ambiente para nuestro centro centro educativo y nuestras comunidades Bueno, es muy importante que Movistar esté con nosotros apoyando a los jóvenes en esta bandera ecológica ya que pocas empresas hacen eso y entonces ese motivo de Movistar de apoyarnos le agradecemos y estamos muy agradecidos con los estudiantes también que hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos y decirles que en realidad nos apoyen y ellos aceptan con un motivo muy especial para ayudar al planeta para ayudar a Nicaragua y para ayudar a nuestras fans por eso está la bandera ecológica haciendo motivo a eso con Movistar Nosotros hemos hecho primeramente hemos ido a los barrios al barrio San Luis a recolectar celulares en descomposición por lo menos cargadores chip El Grupo Q lanzó una sorprendente promoción donde le pueden vender el vehículo que usted desee a precio de empleado veamos el reporte de Tania Cruz Grupo Q manteniendo la promesa de servir con pasión lanza al mercado la promoción a precio de empleados esta es una campaña donde todos tendrán la oportunidad de obtener sus automóviles a precios accesibles y carros de alta calidad El beneficio que tenemos nosotros como colaboradores de Grupo Q esta vez se lo transferimos a todos nuestros clientes es muy importante que todos sepan que trabajamos con la banca privada de Nicaragua estamos en alianza con los principales Banco BAC La FICE Banpro y estamos ofreciendo en este momento dos meses de grasa Los modelos participantes en esta promoción son Nissan Navara Nissan Frontier Centra y Teída con descuentos que van desde los mil hasta los cinco mil dólares Los interesados en adquirir sus vehículos en esta promoción a precio de empleado deben visitar las salas del Grupo Q esta promoción estará vigente desde el día de hoy hasta el mes de agosto Tania Cruz 100% Noticias El Canal ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doble Play aquí en 100% Noticias ¿Qué bien le ha ido a los niños nicaragüenses de la categoría infantil que se mueven entre los 11 y los 12 años? Llevan cuatro victorias consecutivas ahí en Mazatlán ganan cinco y pierden uno ya están metidos en la pelea por las medallas y no solo eso están también adentro de la eliminatoria del campeonato mundial que se va a realizar allá en Taiwán el año que viene en el 2015 o sea una vez más el béisbol infantil saca la cara y muestra avances del deporte nicaragüense el deporte que ha sido el principal históricamente aquí en Nicaragua y el que ha conseguido también mayores cotas de elevación en rendimiento como lo demuestra la presencia de jugadores nicaragüenses en las grandes ligas no mucho pero por lo menos ese es un detalle que tiene su significado al mismo tiempo Romancho con la Tito González continúa su afirmamiento y dicen que muy bien con un sparring mexicano como irán a buscar el tercer título mundial este muchacho va a ser el dominador de todas las categorías pequeñas ya va llegando a las 112 libras y eso lo haría primer nicaragüense triple campeón de categorías pequeñas el máximo logro pues Alexi Arguello que ha sido tricampeón pero en categorías medias de mucha notoriedad no como las pequeñas que permanecen un poco ocultas siempre con el deporte nicaragüense el equipo de fútbol sub-20 en mi forma del licenciado Rolando López presidente de la Federación de Fútbol está en El Salvador para debutar con Panamá en busca de boletos para el premundial esta es una fase eliminatoria pensando en el premundial el entrenador es el entrenador nacional Enrique Llena español y hay confianza en que el equipo si no consigue victorias resonantes pero que logre una actuación meritoria es lo que se está viendo con este equipo de la selección sub-20 hoy también están en acción el campeonato Germán Pomares porque el día sábado en esta zona no va a haber juego así de que el torneo Germán Pomares tiene dos equipos en dificultades uno de ellos es los Dantos y el otro es el equipo de Masaya ¿por qué dificultades? porque están en el fondo de la tabla de posiciones y necesitan quedar en los cuatro primeros así de que es necesario que los Dantos que van contra el Granada y el equipo de Masaya que va contra la costa pues tengan actuaciones revitalizantes este fin de semana para meterse en la pelea por los cuatro primeros lugares de esta etapa de ocho equipos en la cual pues están en juego los que van a protagonizar ya el grupo de fase final del Germán Pomares vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos aquí en Doble Play en 100% Noticias ¿Sabías que en la Bolsa de Valores de Nicaragua puedes mejorar el rendimiento de tus ahorros? En la Bolsa de Valores puedes acceder a financiamiento barato para tu empresa En la Bolsa de Valores puedes vender tus bonos al mejor precio También tenemos la plataforma para invertir desde Nicaragua en otras bolsas del mundo La Bolsa de Valores es un mercado de oportunidades donde todos podemos participar Invierte en Bolsa Mejora tu rendimiento Mejora tu financiamiento Mantente informado todo el día en cualquier lugar Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web con transmisión en vivo las 24 horas del día con un amplio archivo de notas y videos También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día Suscribirse es fácil En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico Inmediatamente recibirás una notificación Dale a aceptar y listo Recuerde Somos 100% Noticias Con primicias a toda hora Regresamos con noticias de Ligas Mayores Se vuelve a poner en marcha la temporada después del impase del Juego de Estrella y el equipo de Baltimore está en el este de la Liga Americana liderando pero hay una presión de Toronto y de los Yankees La de los Yankees no es tomada muy en serio por las lesiones de varios de sus pitchers de la rotación eso lo debilita mucho pero la presencia de Toronto sí es amenazante Una cosa rara es que Texas está a 21 juegos está en el fondo y apenas estamos a mitad de temporada no un poquito más ahora el Juego de Estrella fue a mediados de julio pero hay que ver qué tipo de reacciones tienen Troy Tulo Whisky domina todos los aspectos ofensivos Clayton Kershaw se dirige hacia otra gran temporada pinchando en la Liga Nacional Félix Hernández es el más visible en la Liga Americana porque Masairo Tanaka tuvo que salir de rotación y se ve el peligro de que quizás no vuelva este año un problema que le puede ser sometido a una intervención quirúrgica en fútbol el Real Madrid pues ya con Toni Kroos que lo presentan siguiendo las huellas de Jamel Rodríguez el muchacho colombiano que consiguió una gran notoriedad en esta copa el Madrid pues tiene ustedes saben a Gareth Bale a Cristiano Ronaldo no se sabe cal qué vida lo van a mover el otro caso es de María difícilmente va a ser titular tienen a Benzema otros otros no sé qué va a ser el Madrid con tanta gente es un super Real Madrid además que tienen casi seguro al arquero Tico Keylor Nava el Barcelona sigue buscando defensa defensa central defensa lateral consiguió a Rakitic un centrocampista consiguió a Luis Suárez un hombre de área pues eso se van a sumar a gente como Neymar como Messi pero hay pérdidas importantes que ha tenido el equipo del Barcelona no sabemos si van a sostener a Diego Alves como la perdón a Dani Alves como lateral derecho y también pues tienen a Jordi Alba en el lado lateral izquierdo del Barcelona hay que esperar varios cambios el Madrid está super armado hay que ver la gente que va a ir al fútbol inglés y el equipo de Alemania apareció encabezando el ranking de la FIFA el número 2 el equipo de Argentina subcampeón de la última copa del mundo Costa Rica dio un buen salto México se mantuvo cercano a la posición de siempre y el equipo brasileño situó un gran descenso después de su comportamiento en esta copa del mundo regresamos con ustedes al día de mañana aquí en 100% Noticias diablo hola este es un minuto de noticias en BBC Mundo Israel informó a la BBC que alcanzó un acuerdo para una tregua desde las 6 de la mañana del viernes pero el grupo militante jamás negó haberla aceptado tras las conversaciones sostenidas en Egipto el intercambio de declaraciones se hizo durante una tregua humanitaria que según Israel se violó con el lanzamiento de tres cohetes desde Gaza el presidente de Rusia Vladimir Putin condenó las nuevas sanciones que Estados Unidos le impuso a su país y dijo que perjudicarán las relaciones comerciales y el vínculo entre ambos países según Putin las relaciones bilaterales se están encaminando a un punto muerto la Fiscalía de México informó que los testimonios iniciales de 12 de los cerca de 500 niños rescatados de un albergue en Michoacán confirmaron las denuncias sobre abusos sexuales y maltratos cometidos en dicha institución el gobernador de Michoacán anunció que se hará una revisión de todos los albergues de ese estado comenzaron en Filipinas las tareas de limpieza tras la peor tormenta del año medio millón de personas fueron evacuadas por el paso del tifón Ramazún que dejó al menos 38 muertos siga el día con las noticias en BBCMundo.com El ataque talibán contra el aeropuerto de Kabul llega a su fin con la muerte de los atacantes las fuerzas afganas lograron reducir a los talibanes entre 4 y 6 según las fuentes tras 4 horas de enfrentamientos los insurgentes fuertemente armados se habían apostado en un edificio en construcción cercano al aeropuerto uno de ellos detonó el chaleco con explosivos que portaba su objetivo era la zona militar de las instalaciones aeroportuarias el aeropuerto acoge tanto el tráfico civil como a los aviones de la OTAN la retirada de la misión de la Alianza Atlántica culminará a finales de 2014 este ataque se produce el mismo día en que la comisión electoral de Afganistán ha comenzado a auditar todos los votos de la segunda vuelta de las presidenciales del 14 de junio sobre las que planea la sombra del fraude la justicia sueca ha decidido mantener la orden de prisión preventiva dictada en ausencia contra Julian Assange el fundador de Wikileaks que está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres desde hace dos años Assange fue denunciado por supuestos delitos sexuales días después de divulgar miles de cables diplomáticos confidenciales de Estados Unidos la ONU ha anunciado en Melbourne que las nuevas infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana y las muertes por SIDA están disminuyendo lo que hará posible que en 2030 se pueda controlar la epidemia para finalmente acabar con ella así lo ha señalado el organismo durante la presentación del informe anual contra la pandemia el documento revela que los contagios por el virus del SIDA descendieron un 38% el año pasado respecto a 2001 un porcentaje que llega hasta el 58% entre la población menor de edad durante el mismo periodo asimismo indica que 19 de los 35 millones de personas que han contraído el virus en todo el mundo no saben que lo padecen en cuanto a los fallecimientos el informe señala que desde el pico registrado en 2005 las muertes cayeron un 35% y que la tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte entre los infectados con el virus desde el principio de la epidemia cerca de 78 millones de personas se han infectado con el virus y unos 39 millones han fallecido a causa de la enfermedad golpe al tráfico de drogas en España la policía se ha incautado de 144 kilos de speed equivalentes a 2,5 millones de dosis lo que supone el mayor alijo de esta droga en la historia del país en la operación han sido detenidos 8 colombianos la droga estaba oculta en sacos de comida para perros y en arcones frigoríficos la bolsa de Moscú reacciona con pérdidas a las nuevas sanciones occidentales en la apertura del parque moscovita la petrolera estatal Rosnev perdía un 5,4% de su valor de mercado mientras que las acciones de la gasística Novatec cedían un 6,8% los dos índices de la bolsa de Moscú el Micex y el RTS bajaban respectivamente un 2,03% y un 3,26% la moneda rusa también se ha visto afectada esta mañana se encaminaba hacia su mayor caída en 4 meses poco antes de las 9 horas central europea un euro se cambiaba por 47,1 rublos tres cohetes disparados por milicias en la franja de Gaza han impactado en suelo israelí sin que hayan causado heridos en medio del alto el fuego humanitario propuesto por la ONU y al que se comprometieron Israel y Hamas horas antes el ejército israelí ha frustrado un ataque de varios miembros de la milicia palestina a través de un túnel por el que han llegado a suelo israelí al menos 13 individuos armados con fusiles y lanzaveras de granadas propulsadas han sido atrapados cuando intentaban regresar tras percatarse de que eran vigilados al menos uno de ellos ha fallecido antes de que entrara en funcionamiento el alto el fuego a las 10 de la mañana hora local 5 palestinos han muerto en una ofensiva aérea israelí un cese de las hostilidades que fue motivado tras la muerte de una veintena de palestinos y el ataque este miércoles de la marina israelí contra una playa de la ciudad de Gaza en el que 4 niños palestinos murieron mientras jugaban con otro grupo de 12 compañeros que resultaron heridos en total más de 225 palestinos han fallecido entre los cuales 43 niños desde que el pasado 8 de julio israel iniciara la ofensiva contra Gaza Europa selecciona personal para sus puestos importantes un ejercicio difícil que ha hecho fracasar la cumbre de este miércoles hay que elegir a un presidente del consejo de los 28 a un representante de exteriores y quizá a un nuevo presidente permanente del eurogrupo un puesto al que aspira el ministro de guindos para presidir el consejo suenan los nombres del polaco Donald Tusk el holandés Mark Rutte o la danesa Hele Torningschmidt hace falta un acuerdo sobre un paquete global ha dicho el actual presidente del consejo Germán Van Rompuy la alta representante la presidencia del consejo y otros elementos el acuerdo tiene que ser global si no no habrá acuerdo en absoluto estoy seguro de que el 30 de agosto tomaremos una decisión el acuerdo deberá respetar varios criterios si uno de los cargos principales es socialdemócrata el otro deberá ser conservador también podría ser liberal como Rutte según la canciller Merkel se trata de buscar a la persona adecuada protesta de familiares de soldados ante la presidencia ucraniana tres brigadas de infantería del ejército ucraniano están rodeadas por los combatientes separatistas y son blanco de sus cohetes son madres padres y mujeres de los militares ucranianos que están atrapados cerca de Isvarine en Lugansk piden ayuda ante la presidencia del gobierno en Kiev mi marido y su pelotón necesitan refuerzos están rodeados les atacan con artillería con lanzacohetes múltiples desde el lado ruso y no hay nada que ocultar desde el otro lado por los combatientes también en el exterior del edificio presidencial cada familiar tiene su historia una madre tenía grabado en el móvil el mensaje desesperado de su hijo que están matando a nuestros soldados nos dicen que estemos preparados para un bombardeo nos faltan municiones combustible comida uno de los asesores presidenciales intentó enfriar los ánimos el presidente de ucrania ha formado una comisión para resolver este problema ahora estamos en ello hay demasiados problemas sobre los turnos sobre la ayuda militar que no puedo comentar ante las cámaras los familiares fueron finalmente recibidos en la sede de la presidencia ucraniana son varios cientos los soldados ucranianos que están rodeados bajo el fuego de los separatistas prorrusos un año y 40 millones de libras después el museo de la guerra de londres va a reabrir sus puertas el sábado los primeros visitantes podrán apreciar la profunda remodelación a la que ha sido sometido el centro cuenta con un atrio y nuevas galerías dedicadas en exclusiva a la primera guerra mundial que comenzó hace 100 años Estados Unidos aprieta a Rusia con nuevas sanciones Obama se adelanta otro paso con respecto a Europa y sancionará a empresas del entorno de Putin como la energética Rosneft o el banco de Gazprom que gestiona las ventas de gas ruso Estados Unidos quiere que Rusia colabore para parar el derramamiento de sangre en Ucrania según Washington Rusia está volviendo a acumular tropas cerca de su frontera con Ucrania las sanciones han sido coordinadas con la Unión Europea estamos adoptando estas medidas tras consultarlo con nuestros aliados europeos y lo que esperamos es que los líderes de Rusia se den cuenta de que sus actos en Ucrania tienen consecuencias como el debilitamiento de la economía rusa y un creciente aislamiento diplomático horas después sanciones más matizadas del lado europeo el banco europeo de inversiones y el de la reconstrucción y el desarrollo dejarán de financiar algunos proyectos en Rusia Europa se resiste a sanciones propiamente dichas en cuanto a estas medidas ha dicho Putin sobre las de Estados Unidos como ya he dicho tienen un efecto boomerang y no hay duda de que llevarán a un callejón sin salida las relaciones entre Rusia y Estados Unidos Europa trabaja ahora en una lista de empresas rusas a las que sancionar directamente según el modelo americano está por ver si las empresas elegidas atacan verdaderamente al núcleo duro del Kremlin la lista será pública a finales de mes tiroteo en el corazón de Atenas la policía griega ha arrestado al terrorista Nikos Maciotis tras un intercambio de disparos en el que resultaron heridas cuatro personas dos turistas un policía y el propio detenido Maciotis que es miembro de la organización terrorista urbana lucha revolucionaria fue condenado en ausencia a 50 años de cárcel el tiroteo comenzó cuando una patrulla le reconoció en una céntrica plaza de la capital y procedió a su identificación en ese momento el terrorista abrió fuego contra los agentes que respondieron con sus armas reglamentarias Maciotis tiene un largo historial delictivo a sus espaldas al grupo lucha revolucionaria se atribuyen numerosos ataques contra edificios gubernamentales bancos y la embajada de Estados Unidos en Atenas también se piensa que fue el autor del atentado con coche bomba que sacudió la capital el pasado mes de abril conmoción en México ante las sospechas de malos tratos y explotación sexual en casa familia un conocido albergue para niños y familias pobres de la ciudad de Zamora cuando la policía registró la casa descubrió que los 450 niños y 130 adultos internados allí vivían en condiciones infrahumanas la fundadora y directora de la institución de 70 años es conocida en la ciudad como mamá rosa y ha sido detenida era muy popular desde que puso en marcha la institución hace cuatro décadas posteriormente ha tenido que ser hospitalizada los bebés que llegaban a nacer dentro de la casa hogar eran registrados como hijos de la fundadora la policía cree que obligaba a los niños a prostituirse y que se hacía con su custodia legal sin la autorización de sus padres México ha decidido revisar las condiciones de los orfanatos del país a raíz de este escándalo el gobernador del estado de Michoacán Salvador Jara ha dicho que no iniciará ninguna caza de brujas y que la prioridad ahora es sacar a los niños de casa familia y encontrar un lugar digno para ellos China acelera ligeramente su crecimiento tras nueve meses de ralentización en el segundo trimestre del año la segunda economía del mundo progresó un 7,5% una décima más que en el trimestre anterior los analistas atribuyen este pequeño relanzamiento al mini plan de estímulo adoptado por el gobierno en abril y que supone mayores inversiones en infraestructuras más exenciones fiscales a las empresas y una mayor flexibilidad para los bancos para facilitar la liquidez no podemos ser triunfalistas advirtió el portavoz de la oficina de estadísticas la situación sigue muy complicada aún sentiremos durante tiempo el dolor por el ajuste de nuestra industria tradicional y seguiremos afrontando una ralentización económica los años 2012 y 2013 China creció únicamente un 7,7% fue su menor nivel en 14 años y para 2014 el ejecutivo prevé un 7,5% que sería el avance más lento en un cuarto de siglo pero el portavoz de la oficina de estadística se refería a la transición de la economía del país de una industria basada sobre todo en las exportaciones a un mayor consumo interno que genera actividad sin depender necesariamente de la economía mundial los indicadores industriales y comerciales de los dos últimos meses parecen ir en esta dirección aunque se teme por otro peligro como es la explosión de la burbuja inmobiliaria en una bajada generalizada de precios derriba en avión de Malasia Airline con 295 pasajeros a bordo al borde fronterizo de Ucrania y Rusia se disparan visas para Costa Rica consulado entregó 150.000 visas de diciembre a la fecha nicas se van del país por falta de empleo y por salarios bajos medicamentos podrían aumentar más de precios si se aplica impuesto de importación cuando legalmente tienen que ser exonerados reaparece reaparece grupo armado FDN 380 en Totogalpa y asaltan a vehículo en el kilómetro 255 carretera panamericana encuesta MIR dice que nicas se sienten más seguro pero aún la población resiente los robos que no denuncian para no perder tiempo en las estaciones policiales Nicaragua recuerda la renuncia y huida del dictador Anastasio Somoza el 17 de julio día de la alegría renació la esperanza de un país de vivir en libertad MIR